Soy Susana Muñiz, Ministra de Salud Pública. Los estoy invitando al primer Censo Nacional de Psicología. Queremos saber cuántos son, cómo están distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, el grado de formación. Queremos saber en qué condiciones están trabajando. En realidad este censo es obligatorio y les lleva solamente 10 minutos con una plataforma amigable, así que los estamos invitando a que se sumen y colaboren con nosotros en este primer censo. ¡Gracias!